Buenos días a todos y a todas. Como siempre agradeceros vuestra presencia en esta rueda de prensa, ya veraniega. Bueno, pues me acompaña nuestra parlamentaria andaluza Elena Cortés y nuestro alcalde de Carcahuay, Juan Miguel Sánchez Cabezuelo. Y bueno, estamos aquí para denunciar una cuestión que para nosotros creemos que es fundamental en un contexto pues muy muy complicado. Y es denunciar que por parte de la Junta de Andalucía, por parte del gobierno del PSOE de Susana Díaz y con el peneplácito y el apoyo de Ciudadanos, pues se ha derogado el programa extraordinario para la ayuda a la contratación de Andalucía. Un programa que suponía un importe muy importante y sobre todo un elemento fundamental para intentar paliar la situación que sufre Andalucía de exclusión y de pobreza. Y de forma, bueno, en la hoja de ruta neoliberal, este gobierno de Andalucía que se está convirtiendo en el adalid de las políticas neoliberales, pues han tomado la decisión de suspender tal programa. Por lo tanto, entendemos que es un grave error porque en este falso discurso de la recuperación económica, cuando en la provincia de Córdoba, según los datos que tenemos, el 43% de la población de la provincia está anclada en una situación de pobreza extrema, con esos datos, mientras la Junta de Andalucía, en un programa fundamental para ayudar a aquellas familias, a aquellos trabajadores, a aquellas trabajadoras, a aquellas personas que están en una situación de pobreza extrema, pues la idea, la magnífica idea por parte de la Junta de Andalucía, en ese plan neoliberal que están cumpliendo y que, bueno, por parte del IBEX 35 le estarán dando la enhorabuena, pues suspenden este programa. Y es fundamental porque los ayuntamientos, que están siendo, en el mejor de los casos, la única manera de poder intentar paliar la situación que sufren sus vecinos y sus vecinas, la gente normal y corriente, para poder llegar a los barrios, que, bueno, que todos sabemos lo que está la situación de pobreza, pues por parte del ayuntamiento, pues un programa que era fundamental para poder paliar esa situación, pues ha sido derogado. Por lo tanto, nosotros queremos poner encima de la mesa que, por parte de nuestra parlamentaria, se han hecho varias gestiones, varias denuncias y varios recursos institucionales ante tal programa y la respuesta por parte de la Junta de Andalucía y de la Consejería de Empleo es la derogación del mismo. Y, bueno, nosotros, pues en ese plan de denuncia de pobreza de la provincia de Córdoba, de la situación de la alta tasa de desempleo de la provincia de Córdoba, de los procesos de desindustrialización de la provincia de Córdoba, de los problemas de despoblamiento de la provincia de Córdoba, pues la Junta de Andalucía, en ese plan neoliberal, como máximo representante, y como su máxima expresión en Susana Díaz, pues sigue con esa hoja de ruta y, por lo tanto, por parte de Izquierda Unida vamos a seguir en esa denuncia y en intentar darle la vuelta a esta situación que entendemos que es muy grave y que, como siempre, viene a atacar a la gente más humilde y más trabajadora de esta provincia y de este pueblo. Bueno, dicho esto, yo sin más voy a darle la palabra a nuestra parlamentaria andaluza, Elena Cortés, que explicará con más detalle cuáles han sido las iniciativas y cuáles han sido las respuestas y las nefastas respuestas que nos han trasladado por parte de nuestros representantes públicos en el Parlamento andaluz y, por desgracia, pues con estas nefastas consecuencias. Bien, pues buenos días también. Agradeceros vuestra presencia en esta rueda de prensa. Como ya lo comentaba Sebastián, en el año 2014 se aprobó un decreto ley para la solidaridad de los andaluces. En ese decreto ley se contenían una serie de medidas en las que el Gobierno andaluz de la anterior legislatura puso una buena parte de la carne en el asador a ver cómo cambiábamos una realidad de riesgo de pobreza y de pobreza que existía en Andalucía y que lamentablemente sigue existiendo y en ese decreto ley se regulaban, entre otros, dos programas que eran una herramienta fundamental para los ayuntamientos para poder abordar esas situaciones de riesgo de exclusión social o de exclusión social de su población. De ese decreto ley el Gobierno ha derogado dos programas. Ha derogado el programa de suministros mínimos vitales, con lo cual los ayuntamientos ya no tienen la posibilidad de poder financiar gastos absolutamente imprescindibles para el desarrollo de una vida digna de sus vecinos y vecinas. Y, por otro lado, el otro día, en el pleno de la semana pasada, a una pregunta, en este caso, a la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, que era la que gestionaba hasta ahora el conocido como PAK, los acrónimos en San Telmo son extraordinarios, plan extraordinario para la contratación en Andalucía, lo que la consejera manifestó claramente es que también se había derogado ese programa, que también formaba parte de ese decreto ley del año 2014. Y, en ese programa extraordinario de ayuda a la contratación, que también gestionaban los ayuntamientos de Andalucía, lo que se trasladaba era un dinero a los ayuntamientos para que los ayuntamientos establecieran contratos a aquellas personas que en sus municipios, el alcalde de Carcaboy lo puede contar, como muchos alcaldes de la provincia de Córdoba, pues acuden a la Administración más cercana cuando tienen unas dificultades materiales de desarrollo de su vida, el empleo o, en este caso también, los suministros mínimos vitales. ¿Qué es lo que queremos denunciar? Bueno, pues queremos denunciar que el Partido Socialista de Andalucía se ha creído su propia propaganda, se ha creído que Andalucía ha salido de una situación de crisis social, cuando los datos efectivamente demuestran que Córdoba tiene un 43% de población en riesgo de pobreza y, bueno, pues ahí tenemos también los datos de los salarios. En torno al 40% de la población de Córdoba que trabaja cobra menos de 343 euros. Decía el otro día un informe de hecho publicado por la cadena SER. Bueno, pues es lamentable que el Partido Socialista se crea su propia propaganda y, sobre todo, que dejen la estacada a los alcaldes y a las alcaldesas y a las personas que tienen o están en riesgo de exclusión social. El PAK ahora mismo, en la convocatoria del año anterior, se está desarrollando en los ayuntamientos, pero esta pregunta nace ante la preocupación de varios alcaldes y alcaldesas de Izquierda Unida porque el año pasado, por estas fechas, ya habían salido los criterios para la convocatoria del año anterior. Con lo cual, ante esas faldas de convocatoria y de los criterios para el reparto del dinero, hicimos la pregunta al Gobierno y el Gobierno nos respondió que el plan está derogado. Bueno, pues el Partido Socialista deja la estacada a la gente con menos recursos y a la gente con más dificultades para sacar adelante su vida, a pesar del discurso falso, como podemos comprobar, de que aquí nadie se quede atrás en la salida de la crisis. Ni hay tal salida de crisis y el Partido Socialista está dejando atrás, y en la cuneta y en la estacada, a muchas familias que están en riesgo de exclusión social. En otro orden de cosas, quería también trasladarle, creo que se los ha repartido Ana, una proposición no de ley que aprobamos ayer en Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, y es que el municipio de Montilla, un municipio que conocen más de 20.000 habitantes, es el único municipio de Córdoba, y yo me atrevería a decir que de Andalucía, con ese volumen de población, que no tiene, no cuenta con plazas residenciales concertadas o públicas. De manera que solamente hay una residencia, en este caso privada, que no tiene conciertos, y por lo tanto, como supondrán, el precio de la plaza para poder estar en esa residencia, escapa con mucho a la media, a las posibilidades de la media de pensión y de la media de salario que tenemos en esta provincia. Una proposición no de ley que insta al Consejo de Gobierno a dos cosas. En primer lugar, a contemplar en el mapa de servicios sociales suficientes plazas residenciales en Montilla y en la zona básica, para que efectivamente Montilla pueda contar, bien con plazas públicas, bien con plazas concertadas, en un plazo lo más breve de tiempo posible, teniendo en cuenta que desde que empezó la autonomía en el año 82, la Junta no ha hecho nada en Montilla con respecto a plazas residenciales para personas mayores, ni en cumplimiento de la ley del 88, de la ley de servicios sociales, ni en cumplimiento de la ley de la dependencia, ni en cumplimiento de la nueva ley de servicios sociales del año 2016. Y, por otro lado, mientras contempla en el mapa de servicios sociales las necesidades de plazas, de equipamiento y de infraestructura que permitan a la población poder materializar sus derechos en cuestiones sociales, lo que le planteamos al Gobierno es que resuelva de manera inmediata la falta de recursos del sistema andaluz de servicios sociales en Montilla, bien concertando la residencia que actualmente hay o bien con aquello que desde el Gobierno andaluz les parezca razonable. Lo que desde Izquierda Unida denunciamos y no nos parece, desde luego, razonable es que una ciudad como Montilla no tenga esas plazas residenciales. Esto significa, lisa y llanamente, que los vecinos y vecinas mayores de Montilla que quieran estar en una residencia que puedan pagar tienen que salir de su municipio con el desarraigo que eso supone o, por otro lado, que las mujeres, para evitar ese desarraigo, sigan haciéndose cargo de la carga de cuidados que supone cuidar a una persona mayor. Tengo que decirle, lamentablemente, que en el punto número dos el Partido Socialista se abstuvo, no votó a favor de él mismo y también, y con esto ya termino, le doy paso al alcalde de Carcahuay, denunciar que la ley de servicios sociales nueva que aprobamos en el año 2016, diciembre del año 2016, establecía que el Gobierno tenía que aprobar el mapa de servicios sociales en diciembre del 2017. A día de hoy, julio del 2018, nada sabemos de ese mapa de servicios sociales que se supone que va a contemplar qué equipamiento e infraestructura hacen falta en Andalucía para atender los derechos de la población que viene contemplado en la ley de servicios sociales. Uno de ellos son las plazas residenciales, pero no solo, centro de estancia diurna, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues el Gobierno ha incumplido el plazo que el Parlamento le dio para aprobar esta ley y lo peor es que no tenemos a la vista cuando el Gobierno va a aprobar este plan o este mapa de servicios sociales de Andalucía. Cuando los ayuntamientos le reclaman al Gobierno andaluz equipamiento e infraestructura que se lo llevan reclamando tiempo o la apertura de aquellos equipamientos que están cerrados por falta de concierto de la Junta, el Gobierno andaluz le remite a este mapa y el Gobierno andaluz la verdad es que no sabemos a qué está dedicando su tiempo, en este caso la Consejería de Igualdad, desde luego no aprobar el mapa de servicios sociales como contemplaba la ley aprobada. Nada más, yo les paso con el alcalde de Carcó. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Yo me ratifico en las palabras de mis compañeros y sobre todo agradecer a nuestra parlamentaria Elena Cortés su rápida respuesta ante las demandas de todos los ayuntamientos de la provincia de Córdoba. Porque esto es un problema que no solo afecta a los ayuntamientos gobernados por Izquierda Unida, o sea, gente en riesgo de exclusión social y gente que lo está pasando mal y que no se va a poder beneficiar de este plan de ayuda a la contratación lo hay en los pueblos que gobierna el PSOE, lo hay en los pueblos que gobierna el PP y por supuesto en los que gobierna Izquierda Unida. Nosotros, por ejemplo, como ejemplo de este atropello y de esta mala gestión pues vamos a dejar de recibir 18.600 euros aproximadamente que es lo que recibimos en 2017. De hecho, todavía estamos contratando gente de este plan de ayuda a la contratación. Nosotros en Cargavoy pues hemos hecho nueve contratos de dos meses que la verdad que hacen mucha falta y ayudan muchísimo a estas familias que por los requisitos que pide el plan son familias que realmente están en riesgo de exclusión social, están en el umbral de la pobreza y están pasándolo realmente mal. Son gente que con hijos a su cargo, familias que no llegan a fin de mes que esto es una ayuda, un apoyo que daba el gobierno andaluz y que era de un plumazo se lo han cargado. Ya de hecho hay gente preguntando por el siguiente plan cuando van a salir la convocatoria, cuando tienen que presentar solicitudes y ahora seremos los alcaldes y alcaldesas de la provincia de Córdoba los que daremos la cara por la Junta de Andalucía diciendo no señores y señores esto se lo ha cargado Susana Díaz se lo han cargado las políticas neoliberales de la Junta de Andalucía y no van a tener ustedes la herramienta y el apoyo y la ayuda de estos planes. Son planes que realmente estaban destinados para eso, para las personas que tienen más problemas para salir de esta crisis de la que no hemos salido casi nadie que no nos vendan esa historia porque no es cierta ni es real y eso se ve en el día a día de los pueblos de nuestra provincia en concreto en Carcaboy pues de hecho nueve familias como este año el año que viene no tendrán esta ayuda económica y sobre todo esta ayuda laboral para salir de la situación en la que se encuentran porque lo que estamos seguros es que todo el mundo quiere salir de esta situación en la que nos encontramos y yo un breve apunte como ha comentado Elena Cortés respecto a a los centros de día a la residencia de mayores nosotros en Carcaboy tenemos también un centro de día precioso un edificio extraordinario nuevo a estrenar de hecho no se ha abierto prácticamente está cerrado a cal y canto porque la Junta pues no concierta plaza ni y nos remite a un mapa de recursos que yo sinceramente creo que es un un cuento chino o que nos están vendiendo la moto porque ese mapa de recursos nunca llega nunca llega lo solicitamos Carcaboy Nueva Cartella Almodóvar del Río que está en una situación similar con centros de día cerrados gente de nuestros pueblos reclamándonos esas plazas de esos centros de día y que tienen que coger a sus familiares y llevarlos a otros sitios a otros pueblos donde sí encuentran estas plazas nosotros venimos aquí a denunciar esta situación porque bueno consideramos que es insostenible que desde tanto desde hace tantos años no solucionen ni hagan este mapa de recursos no creo que sea una cosa tan complicada pero claro hay que tener voluntad política y la Junta de Andalucía está demostrando con hechos no con palabras pero sí con hechos que es lo importante y es lo que le queda a la gente porque no apuesta por las políticas sociales ni por unas políticas verdaderamente de izquierdas que ayuden a las familias que lo están pasando mal a las familias que tienen cargas con sus mayores y a fin de cuentas pues son los grandes perjudicados de todo este tema tanto en la derogación de programas como ayuda a la contratación o como suministros mínimos vitales como la inacción que está teniendo el gobierno andaluz en la creación de este famoso mapa de recursos que nadie sabemos cuando llegará sí, muchas gracias solamente aclarar los 18.600 euros que recibieron el año pasado con el concepto de ayuda que hablaba del PAK solamente de ayuda a la contratación para formalizar estos contratos para formalizar estos contratos nosotros en otras ediciones hemos hecho por ejemplo 18 contratos de un mes que es lo que daba con ese dinero y desde hace 2-3 años venimos haciendo los 9 contratos de 2 meses ¿por qué tomar esta decisión? que eso cada uno puede nosotros entendemos que a 2 meses a esas familias les sacan les hacen sacar un poco más la cabeza porque económicamente pues suelen ser familias con a lo mejor con deuda con facturas atrasadas y también pues tienen que comer tienen que vestirse y el 1 mes a lo mejor se queda corto entonces entendíamos que era preferible ayudar a la 9 familias durante 2 meses que 18 durante 1 mes pero bueno eso ya es decisión de cada ayuntamiento y ese dinero era exclusivamente de ayuda a la contratación en 2017 ¿y el no sé si tenéis el dinero que ha recibido Córdoba hacia este programa del último ejercicio? yo lo he buscado y no lo he encontrado pero el global del programa estaba en torno a 200 millones ¿en toda Andalucía? en toda Andalucía yo he intentado intentar buscar Córdoba pero no lo he encontrado porque los presupuestos que no vienen por provincia ¿y el dinero qué será? según lo que se pida o según las necesidades de cada municipio o cómo va? o sea por ejemplo en nuestro caso era un proyecto donde se han hecho contratos para limpieza viaria y para mantenimiento de parques y jardines del municipio y esas personas pues se destinan a esas labores y a esos trabajos y la verdad pues que era una ayuda bastante buena tanto para esas familias sobre todo como para el ayuntamiento para el día a día y para el trabajo en Córdoba por ejemplo el PAK se ha utilizado para la recogida de las naranjas donde se han contratado como habéis podido ver a mucha gente que lo necesita entonces en lugar del gobierno andaluz apostar en eso que no venden de recuperación económica porque en lugar de 200 millones se pueda duplicar porque esas necesidades están cuando las encuestas te dicen que el 43% de la población está en riesgo de pobreza esto es que es verdad en lugar de aumentar el presupuesto del programa y posibilitar que los ayuntamientos el Dugalda 9 puedan acoger a 20 familias que seguro que hay en Carcahuay lo que hacen es derogar el programa ¿no hay otro que se asimilar o que el supuesto plantea? bueno lo que la consejera planteó es un desiderato lo que planteó es que el dinero se había pasado a empleo a la consejería de empleo y que la consejería de empleo ya vería como lo hacía la realidad de la consejería de empleo es que no da pie con bola no es capaz ni de sacar los cursos de formación adelante ni les digo ya ponerse a revisar un programa a establecer nuevos criterios y un reparto o sea la realidad es que el año 2018 ese programa está derogado por información del gobierno y de empleo de la consejería de empleo es que no podemos esperar nada porque es que ni los cursos de formación han sido capaces de ponerlo en marcha no les hablo ya del plan industrial famoso de los presupuestos del año 2017 que también tenían un presupuesto de 200 millones de euros del que no sabemos absolutamente nada ni en esta provincia ni en ninguna provincia de Andalucía o el desavisado de los planes de empleo famosos 30 plus y joven que llegaron tarde mal y de aquella manera se comieron un año para sacarlo a caballo entre uno y otro y al final pero con los requisitos que pide la ayuda de la contratación que son la verdad bastante restrictivos en cuanto a ingresos o sea que las familias que se acogen a este programa realmente es porque los recursos económicos de los que disponen son totalmente insuficientes programa similar que esa que la Junta de Andalucía no hay vamos dárselo a empleo como dárselo a una trituradora de política no hay de empleo no sale vida inteligente desde el punto de vista de poner en marcha programa o una política que se pueda llamar inteligente a la entendiéndolo como la manera de resolver los problemas que tiene una buena parte de la población cordobesa y andaluza y 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